Mañana veremos tranquilitos desde casa a ver quién llega a la final y cualquiera de los dos que llegue va a ser muy complicado y necesitaremos todo para conseguir la victoria. Está claro que las experiencias contra el Barça no han sido nada buenas y sí que es verdad que tienes ganas de revanchas, aunque también da miedo porque son un equipazo, pero yo creo que este año hemos jugado también contra ellos y hemos sido capaces de poder ganarles, al final nos empataron, pero yo creo que a estas alturas ya no tenemos que tener miedo a ningún equipo y a un partido tenemos que pensar que somos capaces de ganar a cualquier equipo. Sí, la verdad que sí, viendo el ambiente de hoy, la locura que se ha vivido aquí, dan ganas de estar aquí toda mi vida. La verdad que es increíble el cariño que tenemos aquí y muy orgulloso de ello. Sí, bueno, lo primero yo creo que hay que felicitar a la afición por el día que nos ha dado, es una maravilla volver a vivir un día como el de hoy. Desde la salida del hotel ha sido impresionante, la verdad que se nos ponían los pelos de punta de ver el seguimiento que nos han hecho y bueno, una maravilla. Luego en el campo pues yo creo que hemos salido muy fuerte desde el principio y bueno, sabiendo lo que queríamos, buscando esa final y bueno, las cosas han ido bien. Enseguida hemos metido tres goles y bueno, y la eliminatoria pues ha ido encarrilada ya, ¿no? Gracias.